A la luz de una vela de cera Me sentaba a escribir estas letras Aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido una joven Que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de friolesta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé mal decir ni mal digo Pero aquí renegué del destino Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez un reflejo Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cego aquella noche por ella A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelvo Todavía no descuelvo el retrato Dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela Les firmo lo que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso Borracho porque amor como aquel no lo encuentro Solo une upon a la toldad Solo una nube de la vela Y en el vino tal vez un閃 cultural Pequeño, Pequeño